En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Pero se vino varios seguidos, como tres seguidos de las cinco para adelante. Ya, fueron leves, no fue muy duro. Sí, no era de asustarse uno. ¿No le tienen miedo a ustedes? No, no, cuando son muy grandes sí, pero así pequeñillos no. No sentí ningún temblor, me contaron que había temblado varias veces, pero no, no lo sentí. Un sustito, un sustito bien grande, pero no, no, no va para más. No, no, fue muy, ¿cómo le dijeran? Muy largo, pero no, no. No lo sentí, aunque parezca increíble, pero no lo sentí. Toda mi familia se dio cuenta, mis hermanos, mis tatas, pero yo no lo sentí.